Bueno, muy buenas a todos. Hoy quería hacerlo aquí, pero no pude tampoco. Samuel Tarruhan, era un youtuber, no era muy conocido, pero sí que tenía varias fija de suscriptores que sí que lo hacían. Bueno, más o menos conocido, o sea que hoy vengo, pues básicamente a darle el pésame a los familiares, a los amigos que tuviera esta persona y demás. Ha sido una pérdida bastante grande, la verdad, yo lo llegué a conocer por vídeos como Rompiendo el videojuego y demás. La verdad es que hacía buen contenido, era bastante interesante el contenido que hacen y demás. Tampoco lo conocía demasiado, además tampoco he visto muchos vídeos. Pero sinceramente, gente como por ejemplo Profesor Gamer, Rizzen, también en el Siendo Olvidado han sabido darle una despedida. Que la verdad, el Siendo Olvidado hasta terminó llorando y todo. Pero, dejando a un lado todo el hate y demás, lo que quiero también hablar es el tema de la gente que se está burlando. O que se alegra de la muerte de esta persona. Sinceramente no me parece nada bien que por una persona que en la verdad se ha dicho algo de esa ser. O algo, no me parece bien que la gente, porque esta persona llega a muerte, vayan a insultarle. O algo, hay que dejar a un lado el hate y, es la verdad, no empezar a insultar otra vez con las mismas mierdas de Electronic Arts y demás. Ya se hizo las cosas, ya se dijeron todo. Ahora mismo ya hay que dejar un poco el tema y demás. No era un gran youtuber, pero sí que la gente que lo conocía, la verdad, lo consideraban buena persona y todo. Yo no lo llegué a conocer demasiado, había visto algunos vídeos y demás. Tampoco lo conocía demasiado. Pero igualmente, hay gente que le está faltando el respeto de una manera, es como alegrándose de su muerte y demás. Lo veo muy feo. Os dejaré el enlace de su último vídeo en la descripción para que le deis básicamente un mensaje de despedida. Y este sería básicamente mi mensaje de despedida. Espero que donde estés recuerde que todos reflexionen sobre esta persona que ahora mismo estará en un sitio mejor. Ha sido una gran pérdida para muchos. Sinceramente quería hacer este vídeo, básicamente va a ser algo más... Básicamente no es el estilo del canal ni nada. Básicamente tenía que decir algo. No podía quedarme callado porque después de hasta el sillón de olvidado. Pero lo que no me parece normal es que el señor Sassel no ha dicho absolutamente nada. No ha tenido ningún respeto, la verdad. Me parece una falta de respeto, la verdad. No mostrarle ahí un vídeo o lo que sea. Igual ahora ha subido un vídeo o algo, pero me parece una falta de respeto. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Sinceramente esta gente pues no merece la pena la verdad. O sea, alegrarse de la muerte de una persona me parece algo lamentable. Porque una cosa es, coño, sacar el tema, una crítica sobre el Tony Karch o decirle a un youtuber que no opinas sobre algo. La verdad eso es una cosa. Pero otra cosa es que una persona que ha fallecido vaya si encima estés con el cachondedito o encima tal es que estés a muerte. Cuando el sillón de olvidado se le vio claramente que estaba bastante lo que es hundido. Y dijo que por favor dejaran de insultar y de cachondearse del tema porque no tiene ni puta gracia. Y es la verdad. Porque se nota que esta gente no ha perdido nunca a nadie. Y si lo han perdido yo creo que se las ha sudado totalmente. Me parece... No me parece bien esto. Así que... Mañana si no pasa nada pues haré retroanálisis. Pero hoy tocaba... Un video de despedida hacia Daruhan. Y ojalá la gente que... Si ve en este video espero que reflexionen un poco. Y que dejen de cachondearse de... De las personas fallecidas. Nos vemos en la próxima.